Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí. Fabián, volvés a Montevideo presentando Unipersonal, contanos. Sí, bueno, hacía rato que no venía, también que nos comimos todos una horrible pandemia, algo impensado, ¿no? Entonces cada... ya estamos lejos de eso, pero seguimos como esa referencia. O sea, el Casa de Valentina fue antes de la pandemia. El Casa de Valentina fue lo último, pero sí, he venido aquí con mi anterior Unipersonal, conferencia sobre la lluvia, pero bueno, la dinámica es siempre recorrer el país y cruzarse, está siempre presente. Y de a poquito, ¿no? Se empieza a desandar de nuevo el camino de nuestro recorrido. Pero vengo a hacer ¿Quién soy yo? una filosofía clandestina. Es la bajada, es un nuevo espectáculo Unipersonal, que ya está, está recién salido del horno. Entonces estamos como muy contentos y... no hay que lindas imágenes de... Muy contentos y ansiosos por mostrarlo, ¿no? Porque seguimos de alguna forma disfrutando de ese encuentro de lo que son varios estrenos, ¿no? Porque encima al estar de gira, no es que uno está en un solo teatro, bueno, estrena dos o tres días y después ya arranca, ¿no? No, acá todos los días son estrenos. Ahora, Fabián, ¿qué carrerón te mandaste, no? Porque seguramente, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a estudiar teatro? Ya hace rato que no empiezo a hablar de edades porque... No, no, yo no me pregunté cuántos años tenías ahora. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a estudiar teatro? Es muy fácil sacar la cuenta. Mirá, yo estoy conectado en el teatro desde hace, como si te dijera, 12, 13 años. Ya 13, ya empezando a estudiar de manera aficionada en mi barrio, Matadero, sí. Todavía no tenía noción de que iba a ser algo profesional, ¿no? 13, 14, a los 15 empiezo a estudiar en un lugar y ya directamente en cuarto, quinto año, en mis 17, ya había decidido por completo que iba a ser lo mío, entonces me fui a estudiar profesionalmente y tuve suerte de ya a los 17 haber debutado en el teatro y no parado. ¿Y te bancaron en tu casa? Bueno, porque ese también es un tema, ¿no? Cuando uno arranca tan joven con una profesión que a veces lo saca... Y que hace unos años era más aún, ¿no? Exacto. Impensable vivir de eso. Seguro, siempre da, supongo que es cierto vértigo, ¿no? Nosotros vivimos, digo, nosotros los argentinos vivimos una crisis fuerte que fue la del 2001. Yo estaba veraneando acá en Rocha. Nosotros. Nosotros la del 2002. Un año después. Un año después, mirá. ¿Qué estornuda? Siempre viene con un poco de delay, pero viene. No, pero me parece que cambió la película. Nosotros estábamos ahí en el fondo del mar y ustedes están surfeando, así que tranquilos esta vez. Siempre afuera se ve todo mejor. Puede ser. Lo cierto es que estaba ahí en Rocha veraneando y nos cruzábamos en el centro del pueblo y ahí iban cambiando los presidentes, ¿no? Ay, claro. Tal y tal y tal. Ese momento. Estábamos haciendo Full Monte, que creo que vinimos con eso acá. No sé por qué contábamos esto, que empezamos a hablar de política y... No, estábamos contando de... De tus comienzos. Claro, que a los 17 años viste definitivamente que era por ahí. Era por ahí, sí. De vivir de la profesión. Sí, sí, sí. Bueno, ahí en ese momento yo venía también con cosas para acá. El teatro siempre ha sido el hogar, el aprendizaje e incluso a mí la televisión me llega varios años después. Yo ya había debutado en el teatro, ya tenía varias obras de teatro independiente. ¿El teatro es tu preferido, si se quiere, dentro de todas las ramas? No hay manera de que yo no deje de hacer teatro en algún momento. No estoy filmando, no estoy haciendo televisión y estoy contento. O sea que la televisión y el cine, por ejemplo, son técnicas a las cuales yo me acostumbré, pero por generación, generacionalmente. Para nosotros la televisión, yo me he criado con la televisión. Pero tuve la suerte de ser formado en el teatro, de manera tal que la técnica de actuación uno después la puede trasladar a una cámara, a un set de filmación y a veces no es tan al revés. A veces no se puede hacer el recorrido a la inversa, porque el teatro necesita no solamente de técnica, de estudio, de ciertas leyes que tiene el arte, sino sobre todo de experiencia. Y cuando en esa edad tan jovencita, digo, de empezar, digo, eras extrovertido, introvertido, porque pasa también en la adolescencia que muchas veces uno se esconde, le da como vergüenza a determinadas cosas, determinadas acciones. ¿El teatro te ayudó por muchos lados? ¿Eras extrovertido o no? Yo creo que puede ayudar un poco. Yo ahora doy clases en mi escuela desde hace ocho años y veo que hay gente que viene recomendada, por sus psiquiatras, psicólogos, anda, ¿no? Ahora están viniendo los psiquiatras y los psicólogos. Y eso también está bueno. Yo creo que uno es como es, empieza a desarrollar ciertos aspectos de sacarse de encima cosas que nos cuestan, ¿no? En todo caso, el poder expresarse, el poder relacionarse, el no tener o tranquilizar las fobias, ¿no? Y si pienso en mí, te diría que sí, bueno, tuve épocas mías de payaso extrovertido, donde me divertía, pero sin embargo, hasta incluso a la hora de trabajar, conservo mi pudor, digo, no es algo que sea característico de mí, este, joder, ¿no? Estoy, estoy ahí, pero me interesan más otras cosas, me parece más pio la, bueno, la filosofía, o sea, yo me doy cuenta que estoy haciendo esto, ¿no? Hablando de qué te interesa, por qué te interesó este unipersonal, por qué decidiste, además interpretás el papel de profesor de filosofía, ¿no? Sí, sí, bueno, soy mono filósofo en el horóscopo chino, entonces, digo, con razón, a mí me divierte más, en todo caso, si estás en una sobremesa, además, profundizar sobre temas, ¿no? Y por ahí estamos toda la noche sin buscar, sin tratar de encontrar una respuesta siquiera, ¿no? Entonces, digo, eso es algo de la filosofía, ¿no? De analizar, buscar, preguntarse, preguntar al otro, ¿no? Me enamoré profundamente, no solamente por eso, sino porque es lo que pasa cuando uno se enamora, ¿no? Le cierra todo, no tiene muchas explicaciones, ¿no? Por supuesto que para hacer un material así, en donde estoy una hora arriba del escenario, solito, moviendo hasta la escenografía, uno tiene que estar de acuerdo, que es en mi caso, con el espectáculo, de acuerdo intelectualmente, de acuerdo ideológicamente con lo que se dice, hay frases que yo las he dicho, hay frases que me hubiesen gustado decir, ¿no? Hay textos y miradas sobre la vida a las que escribo, a las que necesito compartir, ¿no? Y viene después eso, una vez que uno, en mi caso, yo me enamoré del material, digo, bueno, ahora quiero compartirlo, ¿no? Quiero decir, miren qué bueno que está. Me pasó eso un poco con el anterior, que era el mundo de los libros y la lectura, un bibliotecario que daba una conferencia, y en este caso es un profesor que encima es un paria, un renegado, un tipo outsider fuera del sistema, ¿no? Que lo echaron de la facultad de filosofía, que es persona non grata en los círculos intelectuales, que una revista prestigiosa lo pone entre los 10 peores filósofos del siglo XX, ¿no? Él dice que son todos sus antitriunfos, sus logros, y de esa manera termina armando unas clases clandestinas que solo esos alumnos más cercanos le organizan, y con mucho éxito. Entonces, desde hace décadas está armando su propio programa de educación, porque justamente lo que hace es renegar y poner en cuestionamiento, ¿no? Las estructuras, exactamente, las estructuras del sistema educativo, ¿no? Entonces funciona ahí como una célula rebelde que va contando y va explicando y va enseñando cosas que por ahí en el sistema educativo no aparecen. ¿Hay humor? Sí. Si no hay humor, no hay nada en el teatro. Es fundamental, sobre todo si uno tiene cierta idea de armar un espectáculo de teatro de arte. En ese sentido, el humor es lo primero. El humor como entretenimiento, digamos. El teatro es entretenimiento. Si vos vas a ver algo que te vas a aburrir, lo más probable es que estés pensando en qué vas a comer mañana, ni siquiera esa noche, ¿no? En cambio, el entretenimiento y el humor sostiene el espíritu, ¿no? Como si fuera un malabarista de que la pelota no se caiga. Y a partir de ahí es donde puede llegar a entrar todo acá, intelectualmente, emocionalmente, sensorialmente. ¿Tiene una complejidad extra el hecho de que seas vos quien hace el unipersonal y a su vez lo dirijas? La tiene. ¿Cómo es dirigirse a uno mismo? Por suerte puedo grabarlo. Por suerte tengo un gran equipo de trabajo. Gente que me acompaña desde hace muchos años. De toda mi vida, como mi profesora de técnica vocal, que me conoce de los 17, cuando empecé mis estudios formales. Y hoy es profe de mi escuela. Tanto lo escucho en su primer año y digo, hace los mismos chistes cuando yo tenía 17. Le siguen funcionando, ¿no? Sí, tengo referencias muy grandes. Sin embargo, el trabajo de dirección empieza mucho antes de poner un pie en la pista, ¿no? Es el trabajo de conceptualización, de idea, cómo avanzar, qué versión habría que hacer, qué música habría que conseguir, cuáles son un poco las líneas de los rubros, qué escenografía, que en este caso es una escenografía muy particular, porque la escenografía juega, vuela. Digamos, en este caso la clase la da en un depósito, le consiguieron un depósito de la Facultad de Medicina. Entonces tiene una tela tirada en el depósito que consigue, que entra con linterna, porque es todo clandestino, ¿no? Y de pronto entra a sacar lo que hay abajo, y lo que hay abajo es un esqueleto, un estetoscopio, una camilla, ¿no? Con esos elementos él dará clase, ¿no? Dando la sensación de que si estuviese en una ferretería, daría la clase con tornillos y arandelas, ¿no? Claro. Pero el director me comió bastante esta vez. Había mucho, mucho que trabajar en la propuesta. Entonces faltaban 10, 15 días y el actor no tenía la letra. Entonces, bueno, empecé a dar paso un poquito, ¿no? A uno y a otro, ¿no? A ver quién era el que tenía prioridad, urgencia. Fabián, que has participado en tantas obras, en esta unipersonal con respecto a trabajar con otros actores, ¿qué encanto tiene? Cuando estás vos... Mirá, cinco años estuve haciendo el bibliotecario, espero que esto me lleve más, porque es encantador, también me divierto mucho. Hay un mundo que es el de la docencia, al ser profesor, yo me doy cuenta que salgo a la cancha, salgo a hacer la función, y como cuando salgo a dar clase. Hay cierto aire de improvisación, en el sentido de que yo sé lo que tengo que enseñar, no sé cómo lo voy a enseñar ese día, ¿no? Hay algo de... Ya por ahí conté una anécdota parecida, me harté de contar esa anécdota para explicar algo, la cambio, ¿no? Ese espíritu de la docencia, y en este caso, el personaje. Pero, durante esos cinco años que hice conferencia, he hecho también temporadas de verano, y ahí sí me he encontrado con compañeros, que es amorosísimo. Claro. Sobre todo porque me crié así. Nunca imaginé que iba a ser un unipersonal alguna vez. Ahora voy por el segundo, he dirigido dos o tres. Es hermoso. Es la esencia de nuestro laburo, ¿no? Compartir el trabajo. Es muy raro tener un unipersonal. Ahora salen un poquito más, pero es raro, ¿no? De hecho, yo no los entendía. Yo decía un unipersonal, pero salí de acá. Hasta que uno se enamora y chao. Claro. Ya no pierde. Pero lo que tiene el unipersonal, que es muy piola también, es que no tenés que negociar nada con nadie. Sobre todo la verdad. Yo te digo de verdad algo, y el otro, en lugar de volverme la redonda, me la tira allá. Bueno, yo tengo que ir a buscarla, porque la obra sigue. O al revés, me sale un tono, o recurro a algo que no es verdadero, y se la devuelvo cuadrada al otro, y uno ya dice, pucha, tengo que mejorar esto. En cambio, en el unipersonal, más allá de que hay una rítmica muy clara y en mi espectáculo mucho más, porque tiene prácticamente música todo el espectáculo, no música no como colchón, sino como ideas, está separado en diferentes unidades, y cada unidad de la clase tiene una música en particular, que suena, digo, ahí tengo la métrica perfecta de tiempos. Pero la realidad es que uno, lo que tiene de bueno un unipersonal es que no negocia la verdad. Mi frase sale cuando yo la siento. Entonces eso, si estuvieses con otro, el otro le está diciendo, dale, deja de sentir, tirarme del pie. Fabián, no solo te vas a estar presentando aquí en Montevideo en el Teatro Metro, el sábado 11 de noviembre, 20 horas, sino también vas a ir al interior. El viernes 10 de noviembre. En Trinidad. En Trinidad. Y el domingo, después de la función del sábado de Montevideo en el Metro, en Mercedes. En Mercedes. Me da mucha ilusión, porque tanto Montevideo, que siempre ha sido una gran plaza para nosotros, me da mucha ilusión recorrer un poquito. Me ha pasado, por ejemplo, sobre todo porque he tenido contacto con el Uruguay desde muy chico, ya que hablábamos de los 17, desde Socorro Quinto Año, que me siguen, me quieren y yo a ustedes. Lo cierto es que me ha pasado, por ejemplo, después de hacer la banda, que vino mi primer gira teatral por la Argentina, recorriendo toda la Argentina, llegando a lugarcitos, pero pueblitos en el sur, y bajar del micro, y la gente diciendo, ¡hey, la banda, qué suerte! ¿Cómo se llega hasta acá? La potencia de la televisión. Entonces, uno tiene más contacto tal vez con las grandes ciudades, pero me da ilusión poder recorrer un poco el Uruguay en ese sentido, porque disfruto mucho yo de la gira, disfruto mucho también de mi país recorriéndolo, cambia por completo la dinámica, la manera de ver la vida, muchas cosas cambian por completo, a 50 kilómetros de acá. Es espectacular, ¿no? Entonces, poder de una vuelta llegar a un lugar, que voy a ir ahora, Venado Tuarto, en Santa Fe, en una de las localidades, como en la bota esa de Santa Fe, en el sur, ¿no? Y de pronto, la locura de la gira, sé que por ahí viajás de noche, tenés que dormir hasta el mediodía, no sé qué, ese día habíamos llegado tranquilos, y yo tenía en una cuadra de esa localidad todo lo que a mí me gustaba, ¿no? Hasta había un billar con un bar en la esquina, ¿no? Había de todo, estaba el hotel, estaba el restaurante, estaba el gimnasio, estaba el teatro a la vuelta. Me quedo acá. Yo me quedo acá. Claro, obvio. Hay como otra mirada y otra organización, así que yo siento tan de ciudad, tan porteño, con todo lo que significa, ¿no? El disfrutar y el de sufrir, cada vez que tengo chance de ir un poquito al interior de los países, lo agradezco. Fabián, un placer tenerte con nosotros. Las entradas se pueden adquirir por Red Ticket. No me lo preguntes eso. No, lo tengo acá anotado. Afirmalo. Afirmalo, por suerte, porque yo soy el de C, te puedo decir cualquier cosa. Sí, Red Ticket. Bien, menos mal que está Diego. Fabián, te pedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Que es lo mejor. Gracias. Vamos a la pausa. Seguida volvemos.